cómo desactivar voiceover en un iphone 10 si tienes activada la opción de voiceover en un iphone 10 y quieres apagarla en este vídeo te voy a ayudar a apagarla para apagar esta opción primero tienes que saber que cada vez que le des un toque a cualquier parte lo que va a hacer esta función es leerte esa opción vale imagínate que le das a ajustes pues va a leerte ajustes entonces ahora abrir ahora como ha dicho si le damos dos veces se abre pues así funciona con todo vale si ahora con los tres dedos podemos mover hacia arriba y hacia abajo pero bueno eso no lo vamos a utilizar entonces para desactivar voiceover lo que va a hacer es seleccionar ajustes con un toque y luego le va a dar dos para entrar ahora ya está dentro ahora simplemente vamos a buscar voiceover aquí en la barra de buscar le va a dar un toque y ahora le va a dar dos veces para abrir la barra como puedes ver ya se ha abierto el teclado ahora lo mismo seleccionas la v y luego le vas a dar dos veces para que se escriba la v vale ahora lo mismo con la o la seleccionas y le das dos veces y ahora en esta lista tiene que aparecerte voiceover como puedes ver aquí está vamos a seleccionar los resultados de la búsqueda y le damos dos veces ahora la opción de voiceover como puedes ver está activada aquí simplemente le va a dar un toque y ahora dos toques para desactivarlo y ya está y así como se desactiva voiceover en un iphone 10